Las modificaciones y correcciones que anunció en días pasados el gobernador Javier Duarte de Ochoa en torno al reglamento de tránsito son positivas. Así lo señaló el secretario de Transporte de la Croc en el estado, Roberto Morales Ríos, quien aseguró que las nuevas disposiciones mejorarán sustancialmente el servicio de transporte y generará una mejor educación vial. En cuanto a la iniciativa de la ley antimordidas que propuso el mandatario estatal, el vocero del bloque veracruzano de taxistas, Raúl Mendoza Alduzin, mencionó que es positiva ya que evitará la corrupción principalmente con los agentes de tránsito. En otro orden de ideas y ante el periodo vacacional de verano, el empresario veracruzano expresó que esperan un aumento en los servicios hasta el 100%. Y si realmente va a haber una ley donde diga que no hay corrupción pero que le den seguimiento sería magnífico para nosotros. Y sí, sabemos más o menos se va a aumentar y lo hemos visto nosotros que prestamos el servicio en la central del autobús que aumenta alrededor del 80%. Mira, de hecho nosotros siempre cuando se da el periodo vacacional capacitamos a nuestros compañeros para que les damos ciertas indicaciones de cómo tienen que manejarse y principalmente es en la noche que se dan luego o se daban los asaltos. El secretario de la CROC comentó que tal y como lo marca Tránsito del Estado ya han renovado el 70% del parque vehicular y contemplan concluir el porcentaje restante este mismo año. Javier Madrigal, más noticias.